Hola amigos, les traigo actualizaciones sobre la gatita del ojito que encontramos la semana pasada. El día de ayer le tocaba cita nuevamente para evaluar cómo había seguido la gatita. Un ojito ya lo tenía muy bien. El día de ayer la trajimos, la evaluaron y la agendaron para el día de hoy para la cirugía. Le iban a remover el ojito. Sin embargo, no me hablaron todo el día. Ahorita que salí del trabajo, marqué para ver qué había pasado. Me comentaron que la gatita no sobrevivió a la cirugía. Recién vengo de la veterinaria, me la acaban de entregar. Me comentó una de las doctoras que trabaja ahí que la gatita, al ser tan pequeña, al presentar los problemas que traía, no sobrevivió a lo posterior a la cirugía. Si le habían hecho la cirugía del ojito, si se lo habían sacado, pero después me comentó que sufrió un paro respiratorio, donde no pudieron ya hacer nada. Y pues por eso este video. Muchas gracias a todos los que nos dieron buenas vibras con la gatita. Desafortunadamente pues a veces ocurren estas cosas. No podemos salvar a todos. Y pues nos daba mucha impotencia, verdad? Porque pues le estábamos metiendo mucho empeño a esta gatita para tratar de salvarla. Ya le habíamos recuperado un ojito. Pero pasan estas cosas y pues son golpes emocionales muy fuertes que nos tocan vivir. Ya ven que también hace dos días les conté que la gatita que estaba siendo nodriza de esta gatita también sufre un paro respiratorio y también falleció en la veterinaria. Y pues ahora nos toca ahora otra vez con esta gatita y pues nos hacen replantear, verdad? Si estamos haciendo bien las cosas, si estamos fallando en algo. Este mucha gente me mostró en el video donde les platicaba eso. Este me mostró mucho apoyo, me decía que pues estábamos haciendo las cosas bien, que estas cosas pasan. Y pues ya. Este pues muchas gracias a los que estuvieron al pendiente de esta gatita. Este y pues ya pues hay una disculpa por pues por no haber podido hacer más. Este uno que quisiera poderlo salvar a todos. Pero a veces pasan cosas que se salen a nuestro control. Me acaban de entregar el cuerpecito de la gatita, entonces este voy a ir a pues a a sepultarla y pues ya amigos este voy a estar un poquito inactivo aquí en la en la cuenta porque pues todo esto más que nada nos desmoraliza mucho y pues ya.